ya estamos en este espacio de productos y servicios para condominios y le damos la bienvenida a nuestro amigo el ingeniero rafael perales representante de un corporation venezuela compañera es una empresa dedicada a la venta de bombillos led además de eso es un aliado de mi condominio puntocom y nos ha enseñado a través de los formatos cosas muy interesados muy interesantes relacionados con la tecnología muy buen día rafael bienvenido a este espacio tu espacio cómo está doctora buenos días este un placer saludarla buenos días a todos los radioescuchas de mi condominio aquí como todos los días este con muchas ganas de emprender y sacar el país adelante cómo son ustedes muy bien gracias a dios mira el rafael para las personas que en este momento se están conectando que a lo mejor nunca habían oído el programa y no nos siguen desde hace tiempo que están ustedes con nosotros comparte con nosotros cómo nace la empresa un corporation cuánto tiempo tienen el mercado y cómo existe cuál es el por qué existe una empresa como ésta en la venezuela del 2021 este un corporación nace en el 2019 gracias a una iniciativa de dos de los socios a nivel de tecnología que son dos ingenieros un ingeniero electrónico del otro ingeniero civil y nace también de la iniciativa de este de que todo el mundo necesita un bombillo es un producto de consumo masivo donde está la idea que tenemos nosotros como empresa es garantizar una mejor calidad de vida trayendo productos de buena calidad y garantía este obviamente tenemos aproximadamente cinco meses en el mercado estamos recientes tenemos un buen índice de aceptación también este nuestro bombillo cumple con ciertas características de de pateaje y resistencia muy buenos y la idea es este tener un producto nacional manufacturado acá mismo en el país en la ciudad de caracas la trinidad y dar un aporte diferente porque es lo que es el sueño principal de los socios que quisieron hacer en en el principio darle un aporte diferente al país a la mano de obra y y a contar con nosotros mismos para para poder producir y crecer pero ustedes son se arriesgaron a a producir en venezuela no y en momentos de verdad que que yo digo que quien ha quien ha salido adelante en esta época de de pandemia de hiperinflación no lo para más nadie y está en condiciones de de producir en cualquier parte del mundo realmente yo admiro valoro y honro a la empresa que decide hacerlo en este momento pero hablemos de algo hablemos de la de hablemos de la tecnología led y yo quisiera que tú compartieras con la audiencia y cuáles son las ventajas vamos a hablar de dos o tres ventajas que a lo mejor muchas personas no saben y de lo que es el consumo de tecnología del uso de la tecnología bueno una de las ventajas en la que podemos conversar y ya varios este asistentes del de los porchar como usted lo mencionó en el principio ya están en en conciencia una de las ventajas que nosotros tenemos acá para esa tecnología es el ahorro y consumo energético porque ya es una tecnología que consume muy poco consume aproximadamente el 80 por ciento 85 por ciento menos de lo que puede consumir ya un bombillo incandescente estos amarillos que estamos acostumbrados a a ver en nuestras casas ya eso le da un alivio bastante grande a lo que es la facturación de a lo que va a ser pronto la facturación de de la carga eléctrica y además la capacidad lumínica siempre es constante aparte es una tecnología limpia donde no tiene ningún tipo de contaminantes ni radiación de calor fuerte no tenemos presencia de mercurio y este podemos estar hablando de que una de tener una duración de más de 25 mil horas para cualquier producto led que esté cuidado con las excelentes condiciones de de temperatura y enfriamiento de de los componentes no son las tres ventajas mayormente que pudiéramos conversar de de lo que tenemos nosotros como con esta garantía de de esta tecnología le mira rafael otra cosa tú hablaste de algo que me llama la atención y es el cuidado de lo cual es el cuidado que tenemos que tener nosotros para que un bombillo como los que se fabrica pueda tener mayor duración el este el cuidado que nosotros debemos darle es que el bombillo tenga una buena refrigeración tan este que significa esto no tener el bombillo completamente encerrado para que pueda disipar el calor completamente del circuito porque ya como no hay radio calor como un bombillo incandescente de que te vas a parar cerca del bombillo y no te va a dar calor como como siempre lo estamos percibiendo el de igual manera emite un calor que es el calor de resistencia de la corriente eléctrica que pasa por el mismo entonces eso hay que mantenerlo digamos con un poco de aire que le fluye el aire bastante de una manera bastante frecuente para que pueda disipar el calor y no se dañe y la otra es tratar de evitar lo más posible de que el bombillo esté en zonas de condensación por lo menos que que capten vapor porque también este al el vapor y la electricidad no son muy buenos amigos y eso hace que el circuito se se deteriore pero de resto por lo menos dependiendo de las protecciones de los bombillos como el nuestro que tiene un ip64 nosotros podemos utilizar ese bombillo en intemperie y eso este gracias a esa protección puede puede aguantar ciertos tipos de rocíos de agua donde no se va a quemar ni nada por el estilo y no va a perder ni siquiera este potencia lumínica mira rafael tengo una curiosidad bueno algo que vi en y escuché en uno de los photoshop que ustedes hicieron no sé si fue en el de productos y servicios o en emprendedores que hablaban de la relación que existe entre el cuidado del medio ambiente y la tecnología tú puedes hablar un poquito de eso bueno la una de las cuidados que y una de esas relaciones es por lo menos contra los bombillos a los venados y los florescentes nosotros no tenemos presencia de mercurio que es un vapor que ya son vapores de mercurio que hacen que contaminen el ambiente y estos bombillos prenden a partir de la ionización de esos gases tanto y gases inertes como como el argón ya no tener esa presencia de gases este ya es bastante adecuado para el ambiente porque no tienes primero que hacer ninguna manipulación extra porque manipular vapor de mercurio es bastante peligroso para para el consumo humano y obviamente para el medio ambiente por la degradación tampoco tienes un consumo eléctrico excesivo y eso ayuda también a las plantas a que bajen su a que bajen la capacidad de 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 trabajo y eso hace que eviten por lo menos cuando son plantas termoeléctricas evite este hacen que baje el trabajo de de producción de energía que también ayuda en la disminución de gases contaminantes hacia el ambiente y tienes este la garantía de que el aprovechamiento de luz que tienes es total y completo y no tienes ninguna disipación de calor extra ni nada por el estilo desde ninguna radiación perdón pero lo más importante es el el contenido de los gases que no tiene que en este caso no están presentes en los bombillos que eso ayuda bastante a nosotros y que no son de vidrio al no ser de vidrio se pueden caer tienen bastante resistencia al impacto entonces puedes evitar que en alguna caída el bombillo se dañe te rompa y te puedas cortar te puedas lastimar algo o algo por el estilo bueno yo de eso puedo dar fe porque justamente este uno de los bombillos ustedes me mandaron aquí a a valencia que ya yo estoy utilizando en mi casa le ocurrió eso cuando usted me iba ya estaba vía el piso yo dije nada se rompió el bombillo bueno y con gran sorpresa me di cuenta que no y eso es una de las grandes ventajas que tengo doy fe de eso personalmente porque soy una una usuaria del producto mira rafael tú sabes que hace poco nosotros iniciamos junto a ustedes un programa que se llama condominios en vecinos emprendedores condominios sustentables que justamente tiene la idea de que aquellas personas que deseen ganar dinero adicional con la venta de productos de diferentes aliados pues puedan hacerlo y justamente el día de ayer una señora de san cristóbal nos llamó interesada en este producto para una persona que es médico que está jubilada que dice bueno yo deseo seguir teniendo ingresos personales pero la jubilación no me lo permite y yo quisiera estar interesada en conocer cómo es la venta la distribución que le podemos decir a un vecino particularmente esta que está en san cristóbal no pero una a una vecina que esté interesada en incorporarse a este programa de qué manera pueden ponerse en contacto con ustedes cuáles son las vías de hacerlo y bueno y un breve programa del plan de venta si es posible no sino pues bueno ya lo llamaré ya lo llamarás y le explicarás a ella personalmente al finalizar el programa te voy a dar su teléfono perfecto este lo importante es estar en comunicación con los teléfonos de aunque en un momento se los voy a otorgar para ya darle todas las comunicaciones para este pertinentes y que también está esos futuros embajadores aún como nosotros llamamos en algún momento puedan tener también este primero la información y segundo poder tener la retroalimentación de toda este todo lo que es dirección este formas de pago explicarle bien al cliente este cómo sería la mejor manera explicarle al cliente cuáles son las garantías y ventajas de nuestro producto entonces todo eso ya lo tenemos nosotros preparado en nuestras oficinas y ya les voy a decir el teléfono de la de la corporación 0 4 14 3 0 4 3 9 19 ahí se van a contactar con merlis carolina serrano que es nuestra coordinadora comercial y ella con mucho gusto les dará toda la información pertinente para para todo lo que necesitan repite por favor el número telefónico con más pausa para que aquellas personas que no lo escucharon no puedan tener el número de ya en un momento aquí entonces que andamos andorita en la calle y se me dificulta un poco por eso la demora repito de nuevo 0 4 14 3 0 4 3 9 19 pero este es y en redes sociales cómo están en redes sociales nos pueden ubicar en instagram en con en arroba o un punto corporación y ahí estamos atentos todo el día para poder prestar la mejor información y brindársela estupendo bueno mira rafael muchísimas gracias por haber aceptado la invitación una vez más a participar de este programa y compartir con nosotros este no solamente contenidos de valor sino también propuestas económicas para el mundo de los condominios desde aquí siempre atentos a las iniciativas de ustedes y pendientes de publicarnos en otra oportunidad perfecto el correctivo aire muchas gracias también este por su llamada gracias a todos los radio escuchas espero que la información haya sido bastante grata y estamos siempre presentes y a la orden para poder ayudarles en todo lo que sea necesario hasta otra oportunidad hasta luego cuídense mucho si quieres presentar tus productos y servicios para condominios envía la información y tus datos de contacto al correo info arroba mi condominio puntocom